Y que tal amigos y amigas, como están todos señores y bienvenidos en la Cube World Y vamos a continuar con nuestra pequeña historia Que en el último capítulo nos habíamos quedado ahí dormidos Porque pues se nos hubiera hecho de noche y ya saben que de noche está bien cañón Y más siendo nivel 2 Así que en esta ocasión nos iremos por acá Porque por allá es donde iba como en camino regresando a la ciudad Y no es lo que quiero sino lo que quiero es ir a explorar, ok? Entonces vámonos por acá, vamos a ver que encontramos Miren, me iba un wey Y también es mago Ah, listo Ah, es bueno Es una ranita Brockman Ilvik Destruyes las rocas para crear bombas Miren, por allá hay un campfire Orale, esa roca, que pedo Estruye las rocas para crear bombas Ya entendí, ya entendí Vamos a retacarnos de cosas Para que cuando lleguemos a un pinche pueblo Si es que llegamos alguna vez Pues ya podamos crear, ¿no? Espérame, sí Muy bien Voy en el método derecho Y a ver que encontramos, ¿no? A ver que chingados encontramos por ahí Dormen la lámpara que aún no está un poco oscuro Digo, no alumbra mucho más allá de mis ojos Pero pues bueno Bueno, utilicen mi noia y en zen Vamos a llevárnoslos Y sí, ya aumentó el poder Porque si se acuerdan Era de a tres al principio De a tres madrazos de esos Ay, wey Ah, es un cuervo Y yo no he encontrado comida A ver, aguanten Déjenme ver que traigo en la mokla Y no, no he encontrado nada Ahí vienen unos wey Espérame Son malos Ay, sí, son malos ¡Pale madre! Es que con el duende, por ejemplo Tienen Esto no sé para qué sirva Pero no me lo voy a llevar Con el duende Tienes la opción Obviamente como eres duende Tienes que tener una mascota Una criatura extraña O muy oscura O de ese tipo de cosas Y miren Ahí va un duende hablando de Para identificar cosas Que no sepas qué son Tienes que ir con un cabrón Ahí dice, ¿no? Aquí Y bueno, tienes que tener Pues una mascota Oscura O de De su tipo, ¿no? No puedes tener un pinche puerquito Siendo un pinche goblin, ¿no? ¿Ok? Entonces descubrí que puedes tener Con ese wey Un Este Un cuervo Puedes tener un cuervo Te dan pastelitos O madre y media Así bien rara Miren aquí Aquí hay cuevas Hay una cueva Allí arriba Vamos a meternos Porque luego hay cosas Que valen la pena Digo, el oro Todavía no sé Para qué funciona Pero bueno Vale Miren aquí Hay una cueva Mursis Hello Mursis Chale Todas las cuevas Aparecen ¿O qué pedo? ¿Es en serio Que no hay nada? Por allá veo Algo Veo luz Y es luz verde ¿Saben qué significa Que hay esmeralda ahí? Aguantenme Voy a darle la vuelta Voy a tomar ahorita El tiempo Bueno Apenas voy a tomar El tiempo Ok Para que no se me saque Indiunda Lavandurris Ok Ah wey Si subí Con razón ya decía ¿Qué pedo? Si escuché a doble paso Por aquí debe estar Esa pinche cueva Ahí wey Ash Echemos el agopitero Hola Que se junten todos ¿No? Y para romperle su mano Ah no era esmeralda Era De la misma luz Wey Oh aquí hay un chingo De cosas A todos Pinches putos Oh me dio Una receta Wey Ok Miren aquí Más madres Ah un champiñón Luminiscente Que loco Oh que loco Silver No se para que funcione Supongo que ha de ser para armas Y esto que es Más silver Pero no se para que tipo de arma sea eh Pa' echarles Pa' echarles chincheros A ver Pérenme Para allá Si porque si no No me lo ando cagando Y me ando dando vueltas a lo pendejo Déjenme la alejo un poco Porque no sé Como está el pedo Oh miren aquí Un campfire My baby Come on fire Oh Lida 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 Ah Que loco Ah si le pongo a su madre eh Ah me la aplicó Me la aplicó Woohoo Estás viendo que tengo mala Pontería hijo de la verga Ahí está Cupilón Por pendejo Pero que pedón Yo quería los muffins Con que no entiende este güey va Suben de a dos güey Pero pues tengo un chingo Miren ahí viene un murci Ahí viene esa mamá Putón Valiste gorro Por ahí hay más cuevas A ver vamos a ver No Pues ya estamos aquí Ay 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 Miren qué bonito Ahí viene esa mamá Métanse a lo barrido Hijo de ese puta A los dos los maté bien Miren por ahí hay más charm Iron Pues creo que esto lo puedo vender No o sea no me dan mucho Pero De hecho me dan bien poquito güey Ah que labio Qué bonito Adiós Adiós Ah cabrón Está enorme este pedo Síganme Pinches estúpidos Espérame Hijo de la verga Güey Está gigante Ah ahí está la esmeralda Ah huevo Yes ¿Saben que para salir de aquí Va a estar en chino Güey Vente pinche murci Oh aquí hay algo Y al lado hay oro Güey A huevo Miren aquí hay otra madre Iron Hay que aprovechar todo este pedo Porque luego no hay en cualquier lado Güey ¿No? Miren aquí hay oro Ah no era silver Pensé que era oro Iron Hasta que me retaque de cosas Carro Ah ching Una sumada de pinche bola de puto Ok Miren otro mushroom No sé para qué sirven Pero me los voy a llevar igual Oh muy bien Chingo de iron Pero estas si son para armas normales Estas no No me he sido para animar Miren ahí unos putos Dale putos Ah chinga No lo había visto Hay unos bichos allá afuera Y de hecho son bichos bichos No porque Quiero decir que son cosas ahí raras Son como unas pinches cartarinas gigantes Demoníacas Otro cabrón Chale ya no A ver sabes que carnal Tú pégale Chale ganitas A ver cuánto puede Doscientos Listo güey Como chingan Esos güeyes Cuérdate Por acá Fuera Echa madre Ahora vamos a checar aquí para donde era Ya me confundí Pues si Barrock palais Para allá Neto es para acá No mames Según yo de acá vengo No pero si es para acá Ah pendejo ¿Dónde era? Ah para allá Hacia la montañota Un bicho Lemon beetle Es un escarabajo Si de hecho es un bicho Miren ya se hizo más fuerte Mi poder Con esa madre Que loco eh Que loco Sean Ay cabrón Lagazo Un lagazo Yo creo que este capítulo Lo va a durar más Banda Vale Para que No avancemos tan lento Porque siento que vamos bien lento Vale Vamos a hacerlo durar Ya si no En caso de que no puedan verlo Pues bueno No hay pepe Bueno más bien de aquí A que se me haga de noche Más bien dicho Ah que es eso Ahí dice algo Ya vieron A Star Forest Ahí vienen unos putos Ah son buenos Son duendes Sifami Drassic Acá ahora ahí se ven Culeros Culeros Supone que está muy OP Este Este bosque Así que hay que tener cuidado A ver verme como Si Es aquí arriba de la montaña Güey Bueno hay que tener cuidado Nomás ¿Qué se escucha? Ya me sacaron de onda Tuna como que alguien está tomando agua ¿Escuchan? ¿Qué pedo wey? Champi champ Champi champ Lo que quiero Es encontrar otro pueblo Cabrón Para Para hacer las pociones ¿No? Hoy hay unos culeros Ay son malos No mames Con razón decía El bosque no sé qué madre Son más cuatro De no sé qué Quitos Ay cabrón Necesitó uno Llevarnos a los Todo 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 Vámonos Manche no llevo nada De nivel Wey Llevo un wey Y es un elfo Y está bien Pendejo Y lo voy a A la verga Avienta poderes Desde lejos Ya me la pelaste Puto Agüemo No sé qué tanto Me dio Pero me dio un chingo De cosas Ay wey Ay lobos Aguas 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 Vamos a ver A dos esmeraldas Cinco de oro Silver Veintisiete de iron Once Ok Fórmula común Para Amuleto de oro A huevo Ya aprendí esa madre Orale wey Son como las que tengo Barrel skill clubs Estos son Ok Ya tengo gloves O sea que son guantes Estos son zapatos Fit Chest Fit Este es cotón No lo puedo poner Ni tampoco este Porque es para rogue Y este también Un aro Y putimamada Y media No Aquí que he aprendido Aquí tenemos Las pociones Chingo de pendejada Y media Bueno Esto no hay pedo ¿Qué es esto? Ah el amuleto De oro Me pregunto ¿Me lo puedo poner? Tiempo 0.6 Critical Más uno No puedo hacer nada Pongo que lo puedo vender Skill boots No sé Qué pedo Con eso Pero bueno Vamos a hacer Ya que estamos aquí Ah no Es la de corazoncito Esa no Vamos a hacer esta madre ¿No? Vamos a hacer un chingo Todas las que se puedan Que nos van a ayudar Nos van a ayudar Un putero Esto no se puede ya Bueno vale Vámonos Déjenme ver Si voy en buen camino Coño Coño ¿Quién viene? Ah ya lo vi Dwarf Es un enano Vamos a darle en su puta madre Ah huevo Lo tiramos a la primera Ah la verga Mago De agua Qué chingato madre Ah huevo Es que no hay otra forma De sacar dinero aquí Tienes que matar Otros culeros Pero pues también Ya enfrentarte Contra dos o tres Pues ya está Muy cabrón Se la ponen Muy difícil Es un coli Nadador Ay huey Me olvidé agarrar Ahí está Vámonos Ya miren Por el río Que hace frío Miren una bruja Brujas Es que esas Esas son lo malo Esas si están bien punch ¿Le damos? YOLO No mames Le di de pura casualidad Güey Ay huey No mames Me sudó el orto Cabrón Me sudó el orto Cabrón Cabrón La neta Pensé que iba a valer Gordo Miren Ahí hay más madera Ay huey Qué pedo Se andan peleando ¿No? Escuché que se estaban peleando ¿Pero dónde? Y esas pinches Moscas Güey Hacen un chingo de daño Yo no puedo Ah pues tengo que hacer Las pinches porciones Y no he encontrado nada Ya voy a Ah ya voy a llegar A un límite ¿Ya vieron? Este es el límite De una De la zona Para pasar a otra Ah que loco Vamos Significa que voy A la mitad de camino Para encontrar otra Pinche ciudadcita Güey Otro pinche pueblo A la verga Fly Mosca Mocos Ah pensé que me iba a meter Un madrazote Y no Hola cabrón Escucho que me están siguiendo Una vaca Ojalá todos los putos animales Se dieran algo Chido Pero no te dan Ni madre Güey Parece que no venga nadie Ay chingamos El ginseng Hijo de edad Me dio uno A ver como vamos Ahí está Ya estamos en el límite Chingo había ginseng ahí Ah no No sé que había ginseng Una alpaca Y un mushroom Y unos culeros Por allá Y esos son tres Esos ni me las acerco Ni quiero ver Si son buenos O no Ya vámonos Unas putas moscas Me cagan Esas pinches moscas Güey Cotton Ok Ya estoy dos o tres armado La neta Un coli Unos caballos Un campfire Pero es que aquí si los mato Me van a dar De a un punto cada uno Y peor aún Se me van a aventar todos Miren para allá Ah Por allá hay un pueblo Agüevo Acá está Terogor City Puta Pero está Hasta casa De la Reburger Está lejísimos Ese pueblo Ni pedo banda Vamos para allá Puta Me dio uno Qué poca Esos no sé qué pedo Pero creo que son malos Da guarrio Aunque me maten A ver Ya se puede Ya se puede Oye wey Pega muy rápido Cálmate Cabrón Ya Нет No estoy Hace Agua Ya se te Están peleando Ah Son buenos Agua Lo van a matar En corto Ah, ese wey se quedó cargando. You have a nuevo pet hornet. I love it. Habla de las pinches abejas. No te lleves un chingo de pociones cuando entres a un dungeon. My claim skill is 285. Probabilidad del mejor... Ah, órale. Es para... Que es el mejor escalador, ¿no? Yo amo Sailing. No sé, que Sailing. I have a new pet hornet. Ok, vámonos. Ahí está el hornet. Bumblebee. Ay, wey. Transformers, puto. Transformers. No lo voy a matar, la neta. Me voy a romper mi madre. Soy muy cabrón. ¡Ah, chingada! ¿Pero dónde iba? ¿Qué pedo con mi vida, wey? Si es para allá, wey. ¿Se me va a ganar la noche o qué? No veo el puto sol. ¿Este está arriba? No lo veo. Ah, sí, ya lo vi. Híjole. Me va a ganar la noche y no creo llegar. 22 de 97 puntos para subir al siguiente nivel 3. Ahí van unos culeros de aquel lado. No, no lo vamos a lograr. Aparte ya se me va a acabar el tiempo de gameplay. Un chingo de ginseng. Alpaca. ¿Qué coño es eso que viene ahí? ¿Es un furby? No mames. Parece un furby. Ay, wey. No sé qué es, pero es malo y está muy poderoso el cabrón. Ahí hay otra cosa. ¿Qué coño es eso? No sé qué verga es eso. Parece un mapache o un furby o un furby. Tal vez un furby. Tal vez sea un furby, ¿no? Yo creo que es un furby. ¿Quién se acuerda de los furbys? La neta no mancha. Eran la neta esas cosas. Escociesh. Escociesh. Yo no veo nada raro aquí, wey. Ah, ahí vienen unos culeros. Los pinches spikes. No sé qué verga. Spike man. Es fan para allá. Espérame. Se parecía cueva, pero no es. Ahí vienen a mamar, hijos de puta. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡A huevo, eh! No mames, no hay un chingo de weyes. Por aquí, por ahí hay otros. Qué loco. Qué leque. Unos escarabajos, unas moscas. O sea, qué pedo. No puedo destruir ni una pinche mosca. Es un búho. Ahí hay unos culeros. A ver, aguanten. Ya voy, chueco. Espérate tú, pinche bestia. ¡Hora, wey! Vamos a darle en su puta madre. ¿Por qué te metes contra un pinche pollo, wey? ¿Eres puto o qué? Métete con alguien de tu tamaño. ¡Ah, hijo de la verga! Está curando. ¡Ah, lo maté en el aire, eh! Soy una piola. A ver, ya que estamos aquí en su pinche campfire, pitero. Puedo hacer ginseng. Pues es todo. A ver, aguanten. Vamos con el X. No tengo puntos. ¡Con el sí! Sí, sí, sí. 8, 4.3. No mames, el que me dio está bien, pitero. ¿Qué es esto? Ok. No tengo orégano. No, ¿cómo chingados? No, sí tengo oro. Ahorita que me acuerdo. Pero es un campfire, ¿o en dónde es, wey? Para crearlo. Dice que no tengo oro. Más bien, lo que no tengo son lingotes de oro. Necesito comprar botellas, wey. Nah, mames. Me falta un chingo de cosas. A ver, este. Es el que me dio. Está bien pitero. Ojalá los poes te dieron de comer pollo. Pero no te dan ni madre. Pinches pollos piteros. Miren, hay un wey solo. Vamos a romperle. Su madre se da más dos. Ah, me dio más uno. No, qué poca. Ah. Mushroom. 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 Ahí hay otro. Mushroom. Que es para allá. Ah, qué pendejo. Se me chispotean los poderes. Ay, wey. Ten cuidado. Ten cuidado que hay un speig. Destruye el speig. Ah, wey. Es mago también, wey. Ah, ya me la peló. Ja, ja. Ah, wey. 24 traía de... 24 moneditas. Un bumblebee. Un ogro nadador. Todo común, todo común, eh. Y nada, cosas aras. No sé para qué sirven esos hilos. Ay, cabrón. No mames. Son tres y son malos. Ah, la verga. ¿Cómo se conseguirán esas super capuchas moradas? Se ve bien chévere. Bien chévere, chévere. Nice. Vamos a ver qué pedo. Para allá. Ya, que se quita el pinche poder del fuego. Vale, gorro. Ya. No me late que traiga ese pedo. No sé por qué. No me gusta y ya. No me gusta, no me gusta. Cale. Miren, ahí va un culero. Y este es su campfire, seguramente. Ay, no mames. Se va bajando de cuadrito por cuadrito. Qué pendejo, wey. Es un orco y es bueno. Que es raro porque los orcos nunca son buenos. Y es mago también, wey. Me gusta tu look de aventurero. Ay, gracias, carnal. Me has hecho muy, muy feliz. Me has hecho a la calavera. Más feliz del mundo. Qué la verga. Me confundo. O sea, ven todo lo que llevamos recorrido. Y no nos hemos acercado, pero ni tantito, wey. Ni tantito. Qué pedo con esta madre. De repente grabo... Ay, wey. ¿Qué es eso? Ay, no mames. Es una ardilla super mortal. Qué pedo con su vida, wey. Es una ardilla. Es una ardilla del mal. Miren el puente ahí arriba. Qué olas. Qué leque. Aquí hay cosas. Ah, chula, qué madre. No estás mamando. Ay, wey. ¿Qué se metió? Otro puto. Vale. Yo pensé que había pedo. Cabrón y no. Qué olas. Allá abajo se están peleando. ¿Ya vieron? Bueno, ahorita vemos. Para allá, wey. Que no sé si sean buenos. Ah, son buenos. Estos son frogman. Son cuatro. Ah, qué loco. ¡Hole! Me gusta tu estilo. Ah, huevo. You look like under... Ok, me gusta tu estilo de aventurero. The winter is nice. I love traveling to cities of different lands. Me gusta viajar a diferentes ciudades y lugares. Según dices, pero. Algo así, pues. No soy muy experto en el inglés, pero pues bueno. Algo es algo, ¿no? Oh, ¿ya se habrán ido? Ah, ya se fueron para allá. Lo hubiera pegado al ogro y que entre todos lo hubiéramos matado, wey, ¿no? Me he hecho a correr que me siga y ahora sí ya, ¿no? Espérame. Vamos a cuidar nuestra salud. Esas pinches madres cafés como bolas putas en un chingo de daño. Un chingo. Chingos de daño. Ah, es una vaca. Pensé que era un wey. Son vacas. ¿Qué? Ah, no mames, que son los mismos. Les ayudo, carnales. ¿Qué pedo? Miren cómo brilla esa chava. Está Frogman. ¿Qué pedo? Before you are the danger. Ok. Ahí te ves. Oh, ¿qué pedo? ¿Pero cómo le dieron la vuelta tan rápido? ¿Qué pedo? En lo que ya avanzó ellos ya le dieron la vuelta al mundo dos veces. Oh, ¿vieron? Algo se cayó. Desde ahí arriba, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Es un puerco? No mames. Oh, es el super puerco. Hola. 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 Vámonos a ver. Vámonos corriendo a la burger. A ver, vamos a llevarnos a este pinche genseng. Porque casi no lo topamos. Pintos. Hay que tener el ojo bien abierto. Hay que tener el ojo bien abierto. Bien abrido. Me dio. Dopas. A ver. Se la llevo, ¿no? Payaso. ¿Qué coño es eso? ¿Un lobo? ¿Un oso? Un lobozo. Uy, güey. Gato. Ah, la verga. Son de los esos que están como encantados, güey. Es un tigre. Ay, güey. Pinche gatote. No mames. Ahí hay de esas pinche cebollitas. Esos hacen el paro bien chido. Onion link. Hazle spam, hazle spam. Huevo. Vámonos. 37 de 97. Fuck. ¿Qué pedo? Ah, la verga. Me está siguiendo un culero. Ah, no. No. Ayúdenme, culeros. Ayúdenme. Ahí están esos güeyes. No, me van a hacer mierda. No son esos güeyes los que yo pensaba. No, güey. No. Ah, la puta. No mames. Pensé que eran esos güeyes que ayudaban. Ah, vámonos a la burger. Aquí les paso por un chingo. No mames. No tengo vida, banda. Me van a hacer miércoles. No mames. Todavía me siguen. No sé si voy en buen camino o no, güey. ¿Es en serio? El otro ya se regre... Ahí está ya. El otro ya se había regresado, güey. Puta madre. Bueno, ya estamos más cerca todavía. Hijo de la ñonga, güey. Me caigo. Vámonos. La puta. Bueno, mames. Y un campfire. A ver si no hay... Ahí viene alguien. Ahí están. No tan cerca porque si no me la van a partir. Ah, son buenos. No hay pedo. Uf. Ay, cabrón. Listo, güey. No mames. Casi me hacen cacahuatenco. Ay, qué bonito. Es muy bien. Se andan peleando por ahí esos güeyes. Me vale. Ya, cabrón. Y hay que pasar montañas, güey. Eso es bien malo, me caigo. Súper tardado. Híjole. Pues, ¿saben qué banda? Me creo que me voy a quedar aquí en el campfire. La verdad es que ya hasta aquí voy a dejar el gameplay. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima con más Cube World. Bye bye.